El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informa que la Delegación y el Centro de Atención de Servicios Infonavit de Mérida, Yucatán, permanecerán cerrados del 5 al 7 de julio para realizar labores de sanitización y desinfección en las instalaciones debido a que se registró un caso positivo de COVID-19 entre su personal. A partir del jueves 8 de julio se retomarán las actividades y se brindará el servicio en el horario habitual durante la emergencia sanitaria, que es de 8.30 a 1 pm. Es importante resaltar que el Infonavit ha implementado un estricto protocolo de medidas de higiene para prevenir los contagios entre su personal, así como proteger a los derechohabientes y acreditados que diariamente acuden a esas oficinas, por lo que cada vez que se registra un caso positivo, las oficinas son cerradas para realizar labores de sanitización. Asimismo, se implementó el esquema de trabajo en casa para aquel personal que no brinde atención directa al público, a fin de evitar una mayor concentración de personas en las instalaciones. El trabajador que recientemente se contagió ya se encuentra en cuarentena siguiendo todas las medidas recomendadas por autoridades de la Secretaría de Salud. Noticias Teleplay